Panquecas, pancakes con un dulce de manzana y tocineta. Escuchen bien, manzana y tocineta. Suena como que es una locura, pero créanme lo que yo les estoy diciendo, no es una locura. El sabor se te pone los ojos para atrás de lo sabroso que es. Para finalizar nuestra mezcla, lo que hicimos anteriormente fue agregarle todos los ingredientes, a excepción del aceite. El aceite lo vamos a agregar en dos sitios. Primero, en la sartén, evidentemente. En este caso, como yo les dije al principio, a estas sartenes no se les pega nada. La razón por la cual ponemos aceite no es por el tema de que se pegue, porque es que el aceite nos ayuda a darle color a nuestra preparación. Entonces, a pesar de que estas sartenes son totalmente antiadherentes, yo podría poner la mezcla allí y no se pega. En este caso en particular, le voy a añadir un poquito de aceite para ayudar al color de nuestras panquecas, porque si no, nos quedaría una panqueca pálida y más fea que volverlo a decir. Entonces, vamos a agregarle un poquito de aceite a nuestra sartén. Luego, lo que hacemos es, con nuestra preparación, marchando, le vamos a añadir dos cucharaditas de aceite, aceite común, preferiblemente de canola, que nos van a ayudar con la suavidad de nuestra preparación. Luego, listo, le ponemos esto para que quede bien mezclado y ya nuestra mezcla está totalmente lista y preparada para lo que vamos a hacer, que es nuestra deliciosa panqueca, ¿ven? Miren la textura que tiene, es perfecta. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra sartén que se está calentando acá, ya debe estar más o menos caliente. Le añadimos, miren la cantidad de aceite, es una gotica, es nada, es prácticamente un detalle. Y vamos a pintar nuestra sartén de esta forma. Como les dije, esto no es para que la preparación no se pegue. Esto es básicamente para efectos de color. Y vamos a añadir un poquito de nuestra mezcla. ¿De qué tamaño? Bueno, tú decides el tamaño que quieres tú, tus pancakes. Este es un tamaño regular, de las cuales una persona normal, común y corriente, se puede comer 17, se puede comer unas 3 o 4 hot cakes en un desayuno con bastante hambre. Regularmente, yo me como de este tamaño 2 hot cakes y estoy perfecto. Lo combino con unos huevos fritos, el poquito de tocineta y de verdad que es un desayuno súper chévere para los fines de semana. Ahora bien, ¿en qué momento yo sé que debo voltear mi hot cakes? Fíjate bien, poco a poco, en la medida en que se va cocinando, en la superficie del hot cakes, vas a ver unas burbujitas que se van haciendo. Yo no sé si ahí ya se pueden ir viendo poco a poco, esas burbujitas es que la mezcla está agarrando temperatura y al agarrar temperatura, ella empieza como a hervir. Entonces, esa es la primera señal que te está diciendo que ya prácticamente puedes voltearlo. Hasta que tú no veas esto bien lleno de estas burbujitas que ves aquí, ahí lo ves, lo ves, no la vayas a voltear. Esto está espectacular y bellísimo, realmente bien. Nosotros vamos a dejar cocinándose esto y vamos a explicarles ahora lo que vamos a hacer con nuestra manzana. Esto es importantísimo lo que nosotros vamos a hacer con la manzana, porque es el dulce que nos va a ayudar a mezclar nuestros hot cakes con hacer algo diferente, porque todos los días comer con mantequilla y con sirope es medio aburrido. Yo voy a hacer este piquete al revés, que es el delicioso dulce de manzana. ¿Cómo se hace y cuáles son los ingredientes? Muy simple. Vamos a utilizar manzana. Evidentemente, la manzana es básica en la preparación, porque si no se llamaría dulce de zanahoria. Y tendríamos zanahoria aquí, pero lo que tenemos es manzana y por eso se llama dulce de manzana. Limón. La manzana con limón también es importantísimo. Te da un balance. La manzana muchas veces es muy dulce y además le vamos a agregar azúcar y el limón te da el contraste necesario. Mantequilla. También es importantísimo. Canela. A pesar de que ya el hot cake o la pancakes tiene canela, le vamos a añadir un poquito más para que el sabor se realce completamente. Sal. Recuerden que todas las preparaciones, prácticamente todas las preparaciones tienen que tener sal. La sal es un potenciador del sabor. La sal no es un sabor. Es un potenciador de los sabores que están. Y azúcar, por supuesto. En este caso le vamos a añadir también maicena, que es esta fécula de maíz que nos va a ayudar a espesar la preparación. Recuerden que la manzana tiene un alto contenido de líquido. Y entonces cuando nosotros veamos ese líquido que está saliendo en nuestra preparación, le vamos a añadir esta maicena para espesarla. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pelar nuestra manzana. Aquí les quiero dar un truco. Si tú tratas de pelar la manzana, fíjense, la manzana está aquí. Es una manzana normal. Esta es la del tipo gala. Puedes usar la manzana verde. No uses la manzana roja porque la manzana roja tiene una textura que no es muy buena para este tipo de preparación y es muy dulce. Te recomiendo que uses o la manzana verde, por lo tanto le pones menos limón y más azúcar, o la manzana gala, que es esta que es medio rojita con amarillo. Ya esa está totalmente pelada. Ahora bien, si tú vas a pelar tu manzana de esta manera, fíjate, agarrando la manzana así, la manzana aquí está la parte de afuera y haces esto, es muy difícil pelarla. La manzana se pela desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Es mucho más sencillo pelarla de esta manera que pelarla así. Así tienes que hacer un esfuerzo grande para pelarla. Por eso es que yo siempre lo pelo de esta manera. De hecho, esto lo tomé, este secreto lo tomé de un Iron Chef hace muchísimos años, que él tenía el récord mundial de pelar manzana. Pelaba una manzana en 10 segundos. Era impresionante, era con un cuchillo muy afilado, él hacía así, y lo pelaba rapidísimo. Yo he tratado de hacerlo y créanme, no es sencillo, no he podido. Entonces, pero lo que sí dijo es que siempre la manzana se debe picar de arriba hacia abajo. Y es muy sencillo picarla de esa manera. Una vez que nosotros hemos pelado nuestra manzana y no la vas a preparar inmediatamente, yo te sugiero que agarres un limón, lo piques y pintes tu manzana con el limón para que no se ennegrezca. La pintas de esta manera y fíjense, yo esta manzana que está aquí al lado la pelé, bueno, antes de empezar el programa. Y miren cómo se mantiene todavía prácticamente fresca y no se mantiene y no se pone marrón, como es el peligro que ocurre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta manzana? Lo vamos a picar en cuadritos, en cuadritos no muy chiquitos porque si no se deshacen en el momento de hacer el dulce. Vamos a hacer cuadros más o menos grandes. Picamos nuestra manzana en cachete y luego picamos la manzana en cuñas, de esta manera, agarrando siempre el cuchillo en forma firme. Y luego picamos nuestra manzana y nos van a quedar pedazos irregulares, por supuesto, pero más o menos del tamaño de una pulgada. Cuando terminemos de hacer eso, vamos a hacer el dulce y presentaremos nuestro hot cake con el dulce, manzana y tocineta. ¡No te lo pierdas!